Vamos a ir empezando. Hemos estado esperando un poquito porque falta una ponente, Marta Esteban, que nos ha llamado que, bueno, estaba en un pequeño atasco. Entonces, lo que hemos hecho es esos atascos maravillosos que dice la señora Ayuso, que es de las mejores cosas que tiene Madrid, ya sabemos, ¿no? Los que venimos de fuera, pues decimos, pues yo qué sé, si a los madrileños les gusta, ¿qué vamos a hacer? Yo qué sé, ¿no? En fin. Y entonces, pues, bueno, hemos puesto a la compañera al final, pues para darle un poquito de tiempo para que llegue. Así que, por no, vamos, más que nada por deferencia a ustedes, no hacerles esperar más, pues vamos a empezar con la mesa. En primer lugar, bueno, si me permiten, yo me presento. Me llamo María Marín, soy diputada en la región de Murcia. Y, bueno, pues a nivel estatal, los compañeros y compañeras me, bueno, pues me encomendaron la misión de llevar la Secretaría Estatal de Horizonte Verde y Derechos de los Animales. Y yo, bueno, encantada de la vida, que voy a decir, más de 20 años trabajando en mi profesión, que es la veterinaria, pues yo encantada de la vida, ¿no?, de encargarme de los animales, ¿no? Bueno, tengo una mesa de lujo esta tarde, ahora lo comprobarán ustedes, ¿no?, cuando empiecen los compañeros y las compañeras a hablar. Y yo, bueno, lo primero que quería, bueno, ya, sí, 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 claro, ya ha llegado. Bueno, pues ya estamos todas, ya estamos todas. En primer lugar, les quería dar las gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí, porque, bueno, pues entre la amplia oferta de temas súper interesantes, ¿verdad?, que teníamos a lo largo del día y esta tarde, pues han escogido ustedes estar aquí esta tarde con nosotras, en un tema que creo que, al menos para mí y para muchísima gente, es absolutamente fundamental. Yo creo que el derecho animal, que el bienestar de los animales es algo que, además, la gente joven cada día más lo demanda. La gente joven viene empujando en todo lo que tiene que ver con derechos animales y creo que es importantísimo, ¿no? La verdad es que cuando pensamos en esta mesa, en la dirección estatal de Podemos, pues, bueno, le dimos ahí vueltas. Bueno, él, yo decía, bueno, tauromaquia y municipalismo. Ya, pero es que, bueno, no subvencionemos más la tauromaquia. No pagues la tauromaquia con tus impuestos. Bueno, surgían muchísimos nombres para ponerle a la mesa y, al final, pues, bueno, nos quedamos con este tan sencillo que es el fin de la tauromaquia. ¿Y por qué? Pues porque, en realidad, creo que es el deseo que compartimos absolutamente todos y todas las que estamos esta tarde aquí, ¿no? No hay que darle muchas más vueltas. El fin de la tauromaquia creo que, en realidad, es lo que todos y todas deseamos, ¿no? Y por eso, al final, acabamos poniéndole ese título a la mesa, ¿no? Es posible, es posible. No es un sueño, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos con los compañeros y las compañeras colombianas que, como bien saben todos ustedes, pues, en mayo de este mismo año consiguieron que, por fin, su parlamento aprobara el fin de la tauromaquia. Es cierto que no va a ser inmediato. Se han dado una moratoria de unos años. Acabará, finalmente, en 2027 porque, bueno, se pusieron de acuerdo para que, en ese tiempo, pues, progresivamente, la gente que se dedicaba a la tauromaquia, pues, se vaya dedicando a otra cosa, sabiendo que eso se ha acabado ya. Y, además, que, bueno, están con un proceso de regeneración y de reconstrucción de las plazas de toros. Ahora las están reconvirtiendo en centros donde, de verdad, se va a practicar la cultura, pero la cultura de verdad, lo que es cultura de verdad, no tortura, ¿no? Pues, para hacer teatro y para hacer otro tipo de actividades en esas, en esas, bueno, en esos ruedos, ¿no? En esos ruedos. La verdad es que, como digo, no es fácil, no es fácil. De hecho, fíjense que estoy hablando de Colombia y seguramente muchos de ustedes sabrán que ellos llevaron el fin de la tauromaquia al Congreso 14 veces. O sea, presentaron 14 proposiciones de ley para acabar con la tauromaquia hasta que, al final, lo han conseguido. Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo vamos a conseguir. Que es posible. Y lo vamos a conseguir, ¿eh? Lo vamos a conseguir. Si nosotros, en vez de 14, tenemos que presentarlo 20, la presentaremos 20, pero lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. En nuestro país es un hecho absolutamente incontestable, ¿no? Que la tauromaquia está en decadencia, ¿no? Y no es porque la gente, de pronto, tenga animadversión por los toros ni nada por el estilo, ¿no? Si no, es simplemente porque, como he comentado, en pleno siglo XXI, año 2024, la gente joven que viene empujando por detrás ya no tiene la tauromaquia como una diversión, ¿no? O sea, no puede ser una diversión, un espectáculo sangriento donde se tortura a un animal hasta la muerte, ¿no? Yo creo que en la gente joven, sobre todo, se produce un grandísimo rechazo. No hay relevo generacional prácticamente. No saben ustedes que en algunas comunidades autónomas se empeñan en sacar esas escuelas taurinas a ver si la cosa cuaja, pero no cuaja. No está cuajando en la mayoría de los sitios, ¿no? Y donde más se ve este hundimiento de la tauromaquia es, sobre todo, en las ferias taurinas. Además, ¿cuántas ferias taurinas vemos cuando de verdad se enfoca el coso, no solamente se enfoca donde están sentadas las seis personas que han ido a ver los toros, sino que cuando se enfoca de verdad los cosos se ve que prácticamente están vacíos y que ese festejo taurino se ha podido llevar a cabo porque lo hemos financiado todos nosotros y todas nosotras con nuestros impuestos y eso tiene que acabar. No se puede utilizar el dinero público en eso, primero, porque no se puede utilizar el dinero público en un asesinato, en un vil asesinato y en una tortura, en la tortura de unos animales, sino porque, además, el dinero público no está para eso. El dinero público está para la sanidad pública, está para la educación pública, está para los servicios sociales y no está para financiar este desastre, ¿no? Este desastre. Eso por un lado. Y, además, y que, bueno, luego me corrijan los compañeros y las compañeras que saben muchísimo más que yo del tema, pero hoy día sabemos que prácticamente sobre el 40% del ingreso de las ganaderías hoy día son subvenciones, son subvenciones públicas, ¿verdad? Es que, a ver, la tauromaquia es una industria, es una industria, ¿no? Si al panadero de nuestro barrio no le va bien o al frutero de nuestro barrio no le va bien o al mecánico de coche de nuestro barrio no le va bien y tiene que cerrar el negocio, no va a venir el papá Estado ni el ayuntamiento ni nadie a darle el 40% de lo que gasta en su negocio, ¿verdad?, para reflotar el negocio. Por tanto, si esta actividad es deficitaria, oye, pues a otra cosa, ¿no? Cuando hay una reconversión industrial de unos astilleros y se echa todos los trabajadores a la calle, se tienen que buscar la vida, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que acabar. Tenemos que acabar con esta industria subvencionada con dinero público, ¿verdad? Se calcula más o menos, insisto, los compañeros y compañeras que luego me corrijan si no es así, yo son los datos que tengo, se calcula que alrededor de unos 500 millones de euros anuales se da en paguitas, ¿verdad?, esto que tan de moda, esto que la derecha llama las paguitas, en paguitas a la gente que se dedica a este tipo de, a este tipo de, es que no sé cómo llamarlo, ¿vale?, que se dedica a la tauromaquia y a este tipo de festejos taurinos, por llamarlo de alguna manera, por no hablar de que llevamos en nuestro país años y años y años haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la ONU, a las solicitudes de la ONU a nuestro país para poner fin a la asistencia de menores a los espectáculos taurinos, que es algo que me parece absolutamente lamentable, ¿no? No voy a empezar a hablar de lo que significa y cómo se relaciona la violencia en los niños con respecto a los animales, cómo luego se traduce en violencia hacia las personas y hacia las mujeres y hacia las personas en general, ¿no? Bueno, pues de todas estas cuestiones y otras cuantas van a hablar nuestros ponentes esta tarde y, como digo, yo estoy encantada de darle las gracias a los cinco esta tarde porque, bueno, cuando les propuse hacer esta mesa y venir, todos estuvieron encantados porque todas coincidimos en que es muy necesario divulgar, hablar de este tema para concienciar a la sociedad y que esto acabe de una vez, ¿no? Vamos a empezar con el compañero Joaquín, el compañero que tengo a mi derecha. Joaquín Ortega Aparicio, él es abogado, activista, secretario de la Coordinadora por los Derechos de los Animales de la región de Murcia y dirige la asesoría jurídica de diversas organizaciones dedicadas a la defensa del bienestar animal. Tengo la suerte, además, de que sea amigo personal, junto con otra serie de gente a la que le importa esto, montamos en la región de Murcia la Coordinadora por los Derechos de los Animales y, bueno, tengo la suerte de tenerlo esta tarde aquí, así que os dejo con Joaquín. Adelante, Joaquín. Buenas tardes. Se me ve bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, María, por haberme permitido estar aquí hoy con vosotros. Compañeras y compañeros, pues es un honor para mí estar en una tarde como esta para debatir una de las cuestiones más cruciales en la sociedad que vivimos y que refleja una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad, como es la tauromaquia. Y es que nos encontramos en un país donde se eleva la tauromaquia a la categoría de patrimonio cultural mientras se ignoran otras demandas sociales, como el respeto a los derechos de los animales o los principios éticos. Quiero, por supuesto, pedir disculpas a tanta mano porque estoy en una mesa de verdaderos maestros de este tema y gente por la que lucha muchísimo. Yo soy abogado y a lo mejor me voy un poco por las partes más técnicas o un poco más tediosas. Pido disculpas si en algún momento se hace un poquito aburrido. Voy a dar unas pinceladas de algunas cosas y ya enseguida pasamos con gente que seguro que tiene muchas cosas muy interesantes que aportar en esta tarde. Evidentemente, la tauromaquia no solamente es una práctica arcaica que ya no tiene una cabida en una sociedad que quiere progresar, sino que además se encuentra protegida de alguna manera entre un entramado legal, una maquinaria por parte del Estado español que consideramos que es muy importante degranar para poder entender el porqué llegamos al año 2024 en las condiciones en las que llegamos. Yo quiero abordar mi pequeña presentación de esta tarde desde cómo está estructurada esa maquinaria legal, política y judicial que lo que pretende es mantener los intereses de, por un lado, una serie de gente con intereses económicos, de lo que es el festejo taurino propiamente dicho, y por otro lado, aquellos que políticamente se sirven de ello como para intentar reforzar sus posiciones ante una sociedad que intenta avanzar y que realmente tiene ganas de pensar. Me voy a centrar, como he dicho, en cómo el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo unen sus fuerzas para impedir cualquier avance en la protección del derecho de los animales. Voy a analizar muy brevemente, para intentar no ser técnico, algunas leyes, algunos decretos y algunas sentencias para explicar cómo se consolida ese blindaje por parte de la maquinaria del Estado y para ver cómo no responde ese blindaje a un interés cultural, sino eso que digo, de esos intereses de los poderosos, tanto en la parte política como en la parte puramente económica. Por eso quiero decranar, básicamente, de forma muy sencilla, el sistema diseñado para proteger la violencia institucionalizada frente a los animales y cómo impide ese progreso a una sociedad más justa, más compasiva y más progresista, que es, al final, lo que nosotros creemos que es lo que toca en este siglo XXI, en este año 2024. La tauromáquina en España, a pesar de ser legalmente considerada como parte de su patrimonio histórico, es un tema controvertido. Es un tema controvertido porque incluye un debate por parte de un sector de la sociedad que dice, vamos a ver, esto realmente, cuáles son los principios éticos de la tauromaquia, cuál es el respeto por parte de esta gente, de este sistema, hacia los animales. Y, a partir de que existe ese debate, analizamos esa evolución de la sociedad, los valores y actitudes que tenemos los humanos en relación con los animales. Por tanto, tenemos claro que existe un sistema, una tauromaquia y una controversia. Por tanto, existiendo un sistema y una controversia, existe un debate. Pero, ¿qué es lo que hace el Estado español? A través de esa maquinaria, pues, es eliminar ese debate. Y, ¿cómo se veta, por parte de un sistema tan grande como es el Estado español, cómo se veta un debate de tal calado como es si la tauromaquia va contra los principios éticos nuestros y contra los principios de los derechos, por el respeto por los derechos de los animales? Pues, lo vemos a diario, en todos los ámbitos de la vida, política, jurídica, económica y social. Son unos interesados que ponen en marcha una maquinaria imparable que lo abarca absolutamente todo. Se elimina la separación de poderes y el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, aparte de otros poderes ya más de otra parte, que no me corresponden a mí como jurista, y lo entrelazan todo, hacen una maquinaria perfecta, un reloj suizo, un tándem, una bicicleta de cuatro o cinco personas que pedalea a la misma vez y consiguen cercenar cualquier tipo de debate y eliminar cualquier posibilidad de que la sociedad analice, avance y pueda llegar, como bien ha dicho mi compañera María, pues a prohibir, como hicieron en Colombia, esta práctica arcaica y cruel. Desde el punto de vista legislativo, se dicta una robusta legislación tendente a cercenar el debate público al respecto. Ley 18.2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Ley 10.2015 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Ley 10.1991 sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. O el Real Decreto 145.1996, por el que se modifica y da una nueva redacción al reglamento de espectáculos taurinos. No quiero leer en exceso, pero tengo que leer un pequeño texto del preámbulo de la ley de la tauromaquia como patrimonio cultural. La tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparadas por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y resulta evidente que la tauromaquia como actividad cultural y artística requiere de protección y fomento por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, nos encontramos ante una maquinaria tan despiadada que es capaz de proteger la tauromaquia como un derecho fundamental de una manera muchísimo más intensa que derechos fundamentales tan obvios y evidentes como sería el derecho a la vivienda. La tauromaquia ahora mismo está protegida de una manera que la mayoría de derechos fundamentales, que todos consideramos como elementos inalienables a la condición de ser humano y de ciudadano que vive en sociedad, y lo vemos como algo normal y natural y no podemos ni siquiera plantear un debate. Desde el punto de vista judicial nos encontramos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que si no el Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial en sí mismo, pero sí que es el órgano encargado de juzgar y controlar a todos los poderes del Estado. Y esa línea doctrinal del Tribunal Constitucional ha bloqueado también todo tipo de debate en torno a la potestad de las comunidades autónomas o la potestad de los ciudadanos a elaborar, a dictar normas tendentes a eliminar esta práctica, me reitero, aunque arcaica y cruel. Por esto tenemos que… voy a citar un par de ejemplos. La Comunidad Autónoma de Cataluña promulga la Ley 28.2010 para modificar el artículo 6 de la Ley de Protección de los Animales, donde se prohibía las corridas de toros en esa comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma por su sentencia 177.2016. Las Baleares promulga la Ley 9.2017, que impide, entre otras cuestiones, la muerte del toro en la plaza. Y el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma mediante la sentencia 134.2018. La norma de Islas Baleares, además, era súper interesante y súper buena, porque intentaba… era un ejercicio interesante de esquivar toda esta maquinaria, pero, por supuesto, todo se pone en marcha y resulta muy complicado poder sortear todo eso. Jueces colocados por políticos en el Tribunal de Garantías se suben a ese tándem otra vez para conseguir cercenar todas las opciones de los ciudadanos de poder avanzar en este sentido. Y, por parte… ya hemos analizado, digamos, el punto de vista legislativo, el punto de vista judicial, y por parte de vista del Poder Ejecutivo, tenemos que el recurso de inconstitucionalidad que da lugar a la sentencia 134.2018, la de las Islas Baleares que hemos comentado. Es presentado ese recurso de inconstitucionalidad por el que entonces era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Ibrey, bajo la asistencia letrada de la Abogacía del Estado, es decir, siempre utilizando todas las armas que tiene el sistema para esa maquinaria. Y el recurso de inconstitucionalidad que da lugar a la sentencia 177.2016, que es la de Cataluña, es un recurso de inconstitucionalidad planteado por 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular. No cabe duda, pues, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene fundamentada en la competencia estatal del Poder Legislativo para regular sobre este tema y firmemente defendido por el Poder Ejecutivo. Ese engranaje perfecto por parte de los poderes del Estado para evitar que todo esto podamos seguir trabajándolo y que la sociedad pueda acceder a un debate justo y lógico. Pero es que más allá de todo esto incluso, más allá de lo que es la protección de la tauromaquia como un patrimonio cultural y un derecho fundamental tan importante como para reflejar una serie de leyes de un calado impensable, existe, el legislador español ha desarrollado una normativa una normativa muy profusa para conseguir proteger no solamente la tauromaquia a sí misma, sino todo lo que rodea. Y para ir acabando, quiero citar simplemente el Real Decreto 1086-2020, que es un Real Decreto que intentando sortear la normativa comunitaria, diciendo que la íbamos a transponer de una manera adecuada, pero no siendo así, asimila la muerte del asesinato del toro en la plaza al sacrificio de un animal fuera de matadero por motivos de urgencia, por accidente, para poder sortear toda la normativa en materia de higiene y alimentaria y seguridad alimentaria para poder colocar en el mercado toda la carne y que toda esa gente que primero van a las corridas al día siguiente, luego antes de la siguiente corrida de la feria, vayan a comerse un rabo de toro que los tiene cuadrado. Bueno, en general eso era un poco lo que yo quería exponer. Lo siento si he sido demasiado tedioso. Damos paso. Ya está muy bien. Bueno, no solamente no ha sido tedioso, creo que a todo el mundo le debe resultar interesante saber de dónde vienen esas cosas, por qué la tauromaquia está blindada de la manera en la que está blindada y por qué mucha gente de la que hay en esta mesa y otros tantos que hay fuera, pues tenemos que hacer un trabajo inmenso para poder acabar con esto. O sea que, vamos, a mí me ha parecido muy, muy interesante, Joaquín, así que muchas gracias. Continuamos con la ponencia. Ahora voy a presentar a la compañera que tengo al lado, Aida Gascón, que es directora ejecutiva de Anima Naturalis en España. Es una organización que lleva más de 20 años de experiencia dedicada a establecer y a proteger los derechos de todos los animales. Ella también es coordinadora en España de la red internacional Antitauromaquia y es miembro de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular. No es mi cultura. Así que, pues nada, cuando quieras, Aida. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias María y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo tengo un único objetivo hoy y es que en diez minutos convenceros de lo sumamente esenciales que sois, que vais a ser desde hoy hasta los siguientes tres meses. Porque quedan tres meses para que finalice la ILP, yo de eso os quería hablar hoy. Pero antes dejadme que os dé contexto. Cinco minutos de contexto. Cinco minutos para convenceros. Me basaré básicamente en la estadística anual de asuntos taurinos que publica cada año el Ministerio de Cultura y yo creo que este año estábamos como esperando que salieran los resultados muy pronto porque cada año publican estos resultados y veíamos como año tras año la debacle de las corridas de toros, de la debacle, de los festejos, de la afición, del número de festejos. Veíamos como cada año iba bajando, iban picados. De hecho, pues estábamos viendo como desde el 2007 las corridas de toros se han reducido a un 63,4%, más de la mitad desde el 2007. Pero es verdad que viene la pandemia, obviamente caen, se desploman los festejos, pero se desploma todo. Y en 2022 ocurre algo y es que de pronto aumentan respecto al 2019, último año antes de la pandemia. En 2022 hubo un repunte, nada normal porque desde el 2007 veíamos como iban bajando. Bueno, esto es debido a diferentes factores, muchas subvenciones, muchas ayuditas que hemos ido viendo, sobre todo pues gobierno de Ayuso, las Castillas, Andalucía. ¿Cómo? Murcia también, sí, sí. Bueno, es que si no me pongo a contar todas, ayuntamientos también, muchísimos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Bueno, ha sido, fue brutal la lluvia de dinero público que les llovió la pandemia. Pero claro, también había un problema de stock, sobraban toros, ¿no? Porque durante tantos años de pandemia pues no se podían lidiar ni matar ni nada. Y llegó 2022 que había un stock enorme de toros que es que si no los mataban ya los tenían que mandar directamente al matadero. Entonces estaba muy barato el toro, ¿no? El toro, el becerro, etc. Y claro, pues era a toros más baratos pues podían hacer más corridas. Entonces hubo un incremento, ¿no? Entonces yo creo que estamos este año esperando ahí con muchas ansias, ¿verdad? A ver qué pasaban los datos de 2023, un año ya más normal, ¿no? Bueno, pues tenemos buenas noticias. Y yo supongo que Virginia nos ampliará mejor este análisis. No sé si desde Abadma habéis hecho… Todavía lo tenemos… Está ahí, ¿eh? Está todavía junto. Es que han tardado, han tardado en el Ministerio de Cultura, han tardado en dar estos datos. Pero bueno, nada, os hago un poquito de spoiler. Hemos visto que el número de festejos taurinos con muerte ha disminuido respecto al 2022, desde 2023 a 2022, aunque sigue siendo un poquito mayor que el 2019. Es decir, en 2019 fueron 1.425 festejos con muerte del animal. Eso incluye corridas de toros, rejoneo, novilladas, etc. En 2022 fueron 1.546, ¿vale? Suben un poco. 2019, 1.425. 2022, 1.546. 2023, 1.475. Bajamos un poquito. Así que, bien, parece que la cosa vuelve a la normalidad, entre comillas, y yo espero que en 2024 todavía sigan bajando ese número de festejos con muerte. Los únicos espectáculos que crecen sensiblemente han sido las novilladas, sin picadores, que esto yo me aventuro a decir que igual no será una lenta evolución hacia la lidia sin caballos, que saben los taurinos, que genera también mucho rechazo, porque aquí ya no solamente es el sufrimiento del toro, sino también el de los caballos, no sé, veremos. O es un tema de presupuesto, el toro empieza a estar más caro, no sé, los caballos también son más caros, no lo sé. Pero sí que vemos también las fiestas populares con toros, las que ocurren en los pueblos, las que son gratis para todo el mundo porque las pagan los ayuntamientos al 100%, prácticamente. Estas sí que aumentan en número, esto sí. Pero podemos ver como una tendencia quizá de que sigue habiendo un rechazo social hacia la muerte de los animales y lo que no hay donde no hay muerte, pues bueno, ahí cuesta más hacer entender a la sociedad que los animales también sufren y que es maltrato, ¿no? Como no hay sangre, no hay muerte, pues a la gente le cuesta más entenderlo, es más permisiva y no genera tanto rechazo. Pero bueno, ¿esto qué nos viene a decir? ¿La tauromaquia morirá sola? No, porque mucha gente nos dice, no, pero es esto, si lo que hacéis es todavía reavivar más a la tauromaquia, no, es que no morirá sola, la tenemos que matar. Porque es que solo la movilización social de la mano de las instituciones, de la acción institucional, es la que puede acabar con esto, ¿no? Que por un lado cuenta con el rechazo social, el amplio rechazo social y el amplio desinterés social, pero por otro lado, pues estas estructuras que comentaba también Joaquín, ejecutivas, legales, políticas, que la mantienen a flote gracias a todas las subvenciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se mata la tauromaquia? Pues bueno, yo planteo tres claves que son, creo, las fundamentales. Fundamental es que, primero, hay que derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia, esto es un escollo, es lo que nos impide avanzar. Segundo, cortando la financiación pública, esto ya es tarea de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos, pues aquí solo nos queda ir a votar y presionar en la medida en que podamos a los partidos. Y tres, y más importante, tener muy presente de que esto va a ser un avance por territorios, es decir, no va a venir de golpe, esto no va a ser como Colombia, que han prohibido las correas de toros de un plumazo, sino aquí va a ser un poco como los circos con animales salvajes, que no sé si os acordáis, pero hasta hace poco venían circos con elefantes y tigres y leones. Bueno, esto fue una conquista territorial, fuimos ayuntamiento por ayuntamiento durante una década, ojo, una década de trabajo por ayuntamientos y autonomías, hasta que al final ya hay un punto de inflexión en el que ya hay una mayoría del territorio español en que ya no hay circos con animales salvajes y, por tanto, se puede hacer una ley estatal que los prohíbe completamente. Esto es lo que tenemos que hacer con la tauromaquia, ir avanzando territorio por territorio y no esperar a que sea todo homogéneo, porque España es un país muy diverso y en unos lugares se podrá avanzar más, servirá de inspiración para otros, se contagiará, pero no podemos esperar que sea de golpe ni que sea rápido, es una carrera de fondo, es la palabra clave. Y ya por último, ¿qué es lo que está en nuestras manos? En vuestras manos, literalmente, es derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia. ¿Por qué una ILP? Bueno, porque la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia fue gracias, por desgracia, a otra ILP que organizaron los taurinos, la sociedad civil taurina, se organizaron, recogieron medio millón de firmas, lo llevaron al Congreso y por eso se declaró patrimonio cultural. No podemos esperar que sean los partidos quienes tiren por los suelos una iniciativa ciudadana. Tenemos que ser nosotros, la ciudadanía, quienes también combatamos con las mismas herramientas. Por eso una ILP. Así que, bueno, quedan tres meses, esto empezamos en febrero, se registró, en marzo empezó la recogida de firmas, quedan tres meses hasta el 19 de enero, fecha clave para finalizar la recogida de firmas. ¿Y qué os pedimos? Pues os pedimos tres cosas, que firméis si no lo habéis hecho ya. ¿Alguien no ha firmado? Que levante la mano, por favor. A ver. ¿Sólo una persona no ha firmado? Bueno, qué maravilla. Eso es muy buena noticia. Vale. Segunda cosa que podéis hacer, difundir en las redes sociales. No es mi cultura. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok y estamos juntando el medio millón de firmas precisamente para derogar la Ley de Patrimonio Cultural de la Tauromaquia. Pero no lo conseguiremos si no conseguimos el medio millón. Y os preguntaréis, ¿y cuántas firmas llevamos? ¿Cuántas firmas llevamos? 300.000 como mínimo que sepamos. Seguramente son muchas más, pero como mínimo son 300.000. Nos quedan 200, 300.000 más en tres meses y por eso os necesitamos, de verdad. Y os miro a los ojos a todos los que estáis aquí, porque tenemos aquí unas hojas que ahora cuando terminemos las podéis rellenar y os podemos dar además un pliego de firmas para que os llevéis a vuestra casa y podéis conseguir 40 firmas en vuestro entorno familiar, etc. Tenéis hasta el 19 de enero. Así que yo, pues nada más. De verdad, os necesitamos a todas las 30 personas que estáis aquí. Si las 30 personas conseguís 40 firmas, son unas 1.200 firmas que vais a proveer, pero sobre todo que os hagáis voluntarias, porque estamos saliendo a la calle cada semana en Madrid, en toda España, para aprovechar eventos, manifestaciones, fiestas. Ahora estamos en el Tapapiés, aquí en el barrio Lavapiés. Es una locura, pero se necesitan muchas manos porque se nos escapan muchas firmas. Necesitamos dedicarle horas en la calle y la fuerza está ahora, en estos siguientes tres meses. Y os necesitamos de verdad, creéroslo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aida. Yo estoy absolutamente segura que vamos a tener las firmas. Los taurinos sacaron, no sacaron medio millón, sacaron 590.000 firmas y nosotros tenemos que superar las 600.000. Así que hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas, pero yo estoy convencida de que se van a sacar. Bueno, ahora tenemos al compañero Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia sin violencia de la Fundación Franz Weber. Él es diplomado en trabajo social, con posgrados en violencia de género y dirección estratégica de ONG. Y, bueno, va a ser superinteresante lo que nos va a contar. Adelante, Rubén. Gracias. A ver si se me escucha bien o acopla… No, acopla, no. Guay. Bueno, nosotros en la Fundación Franz Weber tuvimos un cambio de criterio en 2014, que fue cuando nos presentó la oportunidad de presentar el primer informe alternativo al Estado en el caso de Portugal. Estos informes los presentamos ante el Comité de los Derechos del Niño y, a partir de ese momento, logramos que este Comité de Naciones Unidas, pues, por primera vez, trasladara una objeción al Estado precisamente en relación a la participación de personas menores de edad, tanto como espectadores como en el formato de participación directa, que serían las escuelas taurinas. Desde 2014 hemos logrado posicionamientos del Comité en casi todos los países que tienen eventos taurinos, a excepción de Venezuela, porque no pudimos realizar un informe temático, porque las circunstancias eran muy particulares. Pero lo que estamos haciendo precisamente es avanzar en este posicionamiento internacional para que exista todavía más presión a los diferentes Estados, consistente precisamente en alejar a estas personas menores de edad de una violencia explícita que se produce en las plazas de toros, pero también en otros espacios, como podemos hablar de tentaderos privados o familiares, que estos son unos trucos que se montan los taurinos bastante interesantes, las clases prácticas, en donde pueden participar desde los 14 años, incluso en un formato con público y, a veces, vendiéndolo como si fuera una actividad solidaria. Os explico brevemente lo que significa la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por España en la década de los 90, tiene 54 artículos y reglamenta lo que serían los derechos fundamentales de las personas menores de edad. El Comité siempre interpreta que llegan hasta los 18 años de edad. Cuando hace esas recomendaciones son para todas las personas menores de edad, porque es verdad que luego hay comunidades autónomas que han reglamentado esta cuestión y han puesto diferentes topes, incluso las escuelas taurinas. Hay tres protocolos facultativos que hablan de venta de niños, pornografía y violencia contra los niños, y otros protocolos al respecto de derechos económicos y sociales. Nosotros, la cuestión que nos atañe es que, si España ha ratificado esta convención y el Comité es el organismo encargado para verificar que se cumple esta convención, por qué no se está cumpliendo, en el caso de España y de otros países, las recomendaciones que hace. Podríamos decir que España incumple esta convención sectorial. Pues lo incumple, básicamente, porque el lobby taurino tiene un poder sobredimensionado en relación a la posición que tiene la población, incluso a la posición que puede tener una gran parte de los grupos políticos, y lo que hace es pinchar de forma reiterada en determinados ministerios para que estas objeciones no tengan una aplicación práctica. La última objeción que se hizo al respecto de tauromaquia a España fue en 2018. Desde 2018 no solo no hemos avanzado nada en esta materia, hemos retrocedido. Tenemos ahora mismo aprobado el dictamen para la reforma legislativa en Illes Balears, que era la única comunidad que prohibía el acceso de menores a plazas de toros, y gracias a los votos del Partido Popular y Vox, esta legislación se va a quedar en absolutamente nada. Y esto era una norma que, además, fue recurrida al Constitucional. Y este apartado específico de menores, el Constitucional no entró. Es decir, que es constitucional prohibir la presencia de menores de edad. Y con esto, desde 2018, es verdad que, a través de la Fundación Chiringuito de Lidia y de otros elementos del lobby taurino, lo que se ha conseguido es formalizar una especie de estrategia continuada de descuentos, ofertas y promociones dirigidas a los chavales. Por ejemplo, en Valladolid teníamos la Corrida de la Juventud, que por un euro, un menor de 15 años, podía acceder a presenciar violencia real. Pero tenemos también accesos gratuitos en numerosos municipios de mediano y pequeño tamaño, en donde, bueno, si el adulto compra una entrada, pues el chiquillo entra de forma gratuita y entonces puede presenciar este tipo de barbaridades. Hemos llegado a ver en fotografías, a lo largo de nuestra investigación y del informe que hemos hecho al comité, niños en carritos de bebé. Es decir, que están niños de muy corta edad presenciando una actividad que ni siquiera comprenden y en donde se les normaliza precisamente que todo lo que se hace ese animal es positivo. ¿Por qué? Porque tiene un elemento cultural, que no niego, un elemento tradicional, pero también tiene un elemento y un acervo de esa violencia intrincada sobre los animales que rara vez pueden comprender a esa edad, es muy difícil por la evolutiva que tienen y que además familiares o círculos personales, van con el padre, con el abuelo o incluso toda la familia, provocan precisamente ese refuerzo. Pero no solo estas promociones se dirigen a menores de edad, también se dirigen a las familias. De hecho, en Valladolid hace poco sorteaban un coche a quien fuera una corrida de toros. O sea, son este tipo de situaciones absurdas, pero que devienen precisamente en esa estrategia por una pérdida de público progresiva que es lo que se está dando en el conjunto del Estado español. Porque además de Madrid y de estos informes grandilocuentes que hacen, que va casi un millón de personas a las ventas, existen decenas y cientos de municipios en donde las plazas están prácticamente vacías y se sostienen, y lo contará Marta y Virginia, fundamentalmente con apoyo público, porque no hay muchas ferias taurinas que puedan dar un dinero real a los empresarios. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que esta estrategia se sigue desarrollando prácticamente con total impunidad. Estos chavales participan como espectadores y aquí vamos a la parte de la implicación directa. Las escuelas taurinas, las escuelas de aficionados prácticos. Aquí se cometen auténticas barbaridades. Hay que tener en cuenta que son chavales de 10, 12 años que ya están cogiendo elementos cortopunzantes, que se pueden lesionar y además de gravedad, y que por la falta de habilidades o de esa pericia que se le presupone, pues quizás ya a un ovillero o a un torero, los pullazos son reiterados, las banderillas están mal colocadas, y entonces estas clases prácticas o estos tentaderos se convierten en auténticas carnicerías, donde también asisten menores, porque están los propios alumnos, pero también los familiares, los hermanos pequeños que puedan tener. De hecho, prueba de que puede haber lesiones graves fueron las de un ovillero en Molina de Segura, que intentando hacer una filigrana con dos banderillas, al partirlas se clavó uno de los arpones en la pierna, cerca de la femoral y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital. Y esto es un chaval que en su mente, porque aquí también hay que entender la mente de los taurinos, lo que dice es que esto, claro, si parto las banderillas es como mucho más espectacular y al final no piensan en las consecuencias. Pero no solo eso, sino que después desde el hospital le dicen que lo está haciendo muy bien, que esto va a ser un torero de futuro, cuando en realidad, a ver, yo creo que ser novillero hoy en día no parece un puesto de trabajo que tenga una gran salida profesional, porque hay muy pocos y además los que son muy pocos cobran muy bien, entonces no van a dejar entrar al resto. Pues esto es lo que está sucediendo actualmente en España. Mientras tenemos una convención internacional, tenemos unas objeciones específicas sobre esta cuestión, pues España obvia la cuestión. Entonces, nosotros siempre seguimos apelando al gobierno central precisamente para que tome medidas, que también las pueden tomar las comunidades autónomas y además estamos en el proceso de revisión de España. Esto se produce cada cuatro, cinco, incluso seis años, en donde empieza el ciclo de nuevo, en donde el Estado español envía un informe, por supuesto no habla nada de tauromaquia, porque no le interesa, las organizaciones de la sociedad civil, que tenemos estatus consultivo, trasladamos nuestros informes alternativos, hay informes que son temáticos, como podría ser el de la Fundación Franz Weber, y luego hay informes generales, como podría ser el de Plataforma Infancia, que tocan muchísimas cuestiones sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Y a partir de ahí, de las precesiones y de las secesiones, se produce un diálogo con el Estado. Nosotros creemos que en este diálogo con el Estado va a haber de nuevo una advertencia por parte del comité, en donde los miembros del comité, que son 18, le preguntarán a la delegación española pues qué ha pasado con esto, que desde 2018 no ha habido ningún avance, por qué no ha habido ningún avance, cuáles son las excusas, una de ellas es que es una cuestión competencial, porque esto desde la ley de infancia ya dicen no, esto es competencia de las comunidades, entonces métete tú con 17 comunidades, varias gobernadas por el PP y la ultraderecha, aunque diga que no gobierna, las dos ciudades autónomas, que también son tralalí, tralalá, en materia ideológica, intenta tú hacer 19 normas autonómicas sobre este tema con el panorama que tenemos hoy en día. De hecho, los debates en Illes Balear fueron bastante curiosos porque negaron la comparecencia de la defensora del menor, y es una ley que afecta directamente a los menores, y negaron que cualquier experto que fuera de su cuerda o cualquier persona que pudiera decir que esto era una salvajada pudiera comparecer. De hecho, ellos quieren liquidar cada vez más rápido cualquier tipo de tramitación. La parte positiva, que en Asturias estamos tramitando una ley para prohibir la presencia de menores de edad, el consumo de bebidas alcohólicas en las plazas de toros, y también colocaran los carteles, igual que existía en la plaza de Palma, que advertían que este espectáculo podía herir la sensibilidad de las personas espectadoras, que a los taurinos les dará igual, pero seguro que a algún turista que caiga por allí le hace reflexionar. Pero con todo esto, al final lo que estamos viendo es que en la cuestión de la infancia sin violencia queda muchísimo por avanzar, que existe una clara batalla cultural, y esto a mí siempre me hace mucha gracia, porque cuando la ultraderecha habla de que la izquierda está con esas mierdas de leyes y de los derechos, de las personas, de los colectivos minorizados, al final ellos están también con otras mierdas, que son mi máxima prioridad es que los niños entren a los toros, darle tropecientos mil euros a la X escuela taurina, crear una en Linares, que es una cosa que a nadie le interesaba, o crear un circuito de novilladas, pero claro, ahí poniendo pasta, que al final es lo que sucede con esta fundación, que se ha convertido en un elemento de captación de dinero público súper eficiente, o sea, es difícil que exista una entidad supuestamente sin ánimo de lucro que pueda captar tantos fondos públicos, pero también sabemos hacia dónde va, ¿no? Yo leía hace unos días, ya para finalizar, un titular del confidencial que decía Ayuso, García Page y otras comunidades del PP están a punto de crear un premio nacional de tauromaquia, ¿no? Pues al final es eso, es que van a los que saben perfectamente. Yo siempre digo que a mí el que más me gusta del PP es García Page y como este hay otros tantos dentro del Partido Socialista que tienen una posición con respecto a la tauromaquia que no dista en absoluto de la ultraderecha. Entonces, con esto finalizo y el periodo de preguntas podemos resolver más. Muchas gracias Rubén, muy interesante como decía y muy necesario. Ahora tenemos a la compañera Virginia Iniesta, licenciada en veterinaria, doctora en medicina y sanidad animal, por tanto compañera de profesión, miembro de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la tauromaquia y del maltrato animal, miembro de ABATMA, por tanto también compañera de asociación, desde el 2011 y actualmente es la vicepresidenta de ABATMA desde el año 2014. Así que adelante Virginia, muchas gracias. Muchas gracias María, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Bien, para los que no nos conozcan, os cuento que ABATMA es una asociación que nació en 2008 con algo que ahora está muy de moda, desmentir bulos. En 2008 salió en este medio taurino un artículo que fue, digamos, el germen del mito del toro no sufre. Nosotros como veterinarios no podíamos consentir que se pusiera en entredicho el sufrimiento, el dolor de un animal por unos estudios de un rigor científico, dejémoslo en cuestionable. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí decidimos asociarnos para, bueno, juntos intentar trabajar para desmentir esta falacia y desde entonces, bueno, pues hemos estado ofreciendo desde nuestro campo del conocimiento pues ayuda, asesoramiento a instituciones, a ONG que trabajan por el fin de la tauromaquia, siempre, sobre todo, basando nuestro trabajo en la argumentación científica de que nuestro lema sea conciencia. Bien, así a modo de bueno, de introducción, como han estado comentando, la tauromaquia solo es legal en siete países del mundo, antes eran ocho, gracias a Colombia, bueno, pues pronto serán siete y en lo que respecta a España, sabemos que la tauromaquia es la responsable de la tortura y muerte de miles de animales al año, espectáculos públicos, los espectáculos públicos, digamos, se subdividen o se agrupan en dos grandes bloques, uno son los festejos mayores, que son los festejos en las plazas, que son las novilladas, las veces cerradas y las corridas de toros tradicionales y luego un sinfín, un abanico tremendo de distintos festejos populares de toda índole, que os podéis imaginar, que son los que normalmente se celebran en las calles, que son gratuitos y bueno, pues ahí tenemos los encierros, el bobo a la mar, el toro embolado, el toro ensogado, las vaquillas y muchas otras variedades. Me gustaría recalcar que todos, absolutamente todos, los espectáculos taurinos, aunque no sean cruentos, es decir, no haya derramamiento de sangre, producen un intenso sufrimiento, tanto psíquico como emocional en los animales, a raíz de lo que decía Aida, que parece que los festejos populares en los que no muere el animal, pues la gente como que los ve mejor, pues no, señores, sufren también, tanto física como psicológicamente. En nuestra página web tenemos informes muy detallados explicando las repercusiones que tienen los animales toda esta variabilidad de festejos, por si alguno tiene interés puede verlo. Bueno, esto parece como muy obvio, pero parece, parece pero no lo es y ahora os diré por qué. Todos los mamíferos tenemos un sistema nervioso central que nos capacita para tener emociones. Además, bueno, ya hay un amplio respaldo científico de que los mamíferos también son animales que pueden presentar conciencia y esto lo respalda un gran listado de eminentes científicos en la declaración tanto de Cambridge como de Nueva York. Aparte, la capacidad de sentir o la sentencia de los animales ya ha sido reconocido en nuestro código civil muy tarde, ¿verdad? Fue antes de ayer, en 2021, pero ha sido reconocido que los animales son seres con capacidad de sentir. Pero incluso antes, en el tratado de funcionamiento de la propia Unión Europea, en el artículo 13, ya habla de esto y ya dice que la Unión y los Estados miembros en sus políticas tendrán que tener en cuenta el bienestar de los animales como seres sensibles, ¿vale? Pero, y aquí está el gran pero y el gran problema de todo, respetando las tradiciones culturales. En fin, ahí, ese es el coladero por el que está la tauromaquia que no se puede, también es otro blindaje, ¿no? Los taurinos siempre dicen que, bueno, que la tauromaquia es un arte, que forma parte de nuestra cultura. Nosotros ahí no vamos a debatir porque los conceptos de arte y cultura son, en cierto modo, subjetivos, pueden estar sujetos a interpretación, gustos de las distintas épocas, pero lo que sí es verdad es que los argumentos o las evidencias científicas son objetivas y contrastables y estos argumentos lo que dicen es que los animales sufren intensamente. Por tanto, si esto es así, cualquier otra consideración de tipo artístico tendría que quedar en segundo plano porque la ética siempre por encima de la estética. La importancia de estos argumentos científicos y os traigo un ejemplo que para mí ha sido un rayito de luz en toda esta lucha tan ardua, la importancia de los argumentos científicos para luchar contra la tauromaquia lo vemos en esta sentencia. Ha sido una sentencia reciente en un juzgado de Soria contra el festejo del toro júbilo de Medina Celi. Es un toro al que le ponen dos antorchas de fuego los cuernos. Gracias al informe veterinario, al peritaje de nuestro presidente José Enrique Zaldívar, ha tenido una gran relevancia a la hora de que el juez distamine en la sentencia que este evento resulta incompatible con el estatuto jurídico de los animales como seres sintientes, es decir, lo que dice el Código Civil. Y dice que este estatuto, o sea, este precepto es aplicable a todas las especies, también a los toros de lidia. Que esto, que lo diga un juez, de verdad, para mí ha sido tremendo. Pero es que en la sentencia dice una frase que no tiene desperdicio. Os la voy a leer. Dice este es un espectáculo que produce por sí mismo un claro sufrimiento, hostigamiento y maltrato físico y emocional a un animal, contrario a los principios de bienestar y naturaleza de ser sintiente. Para mí, este juez, vamos, que esto lo diga un juez me da muchísima esperanza. Queda un largo camino por recorrer porque sabemos que el Poder Judicial precisamente es el que está blindando esto. Bueno, sabemos que esto es un maltrato manifiesto, ¿vale? Que en cualquier espectáculo taurino se le produce estrés, miedo, sufrimiento, dolor, una muerte agónica y en el caso de las corridas después de haberlo torturado con la puya, las banderillas, el estoque, el verduguillo, la puntilla, hasta su muerte. Y sin embargo, en nuestras leyes españolas, en todas las normativas españolas, esto es una excepción al maltrato animal. O sea, en todas las leyes autonómicas de protección animal, en la ley nacional, incluso en el código penal, en el código penal precisamente este mismo maltrato que se le hace un toro de lidia aplicado a cualquier otro animal doméstico, no olvidemos que esto es un animal doméstico, ojo, como un perro y un gato, conllevaría hasta 24 meses de prisión. Pero, como es un toro de lidia, no solo no está penado, sino que está aplaudido, fomentado y subvencionado con dinero público. Es muy fuerte. Bueno, aquí os dejo estas cifras de las que ya han hablado mis compañeras, que no entendemos cómo se puede seguir en un país supuestamente civilizado. Pues eso, permitiendo que haya esas excepciones legales absurdas, en nombre de una tradición torturamos a un animal, pero es que además tampoco es que las cifras dan un respaldo a que esto sea una actividad económica ni respaldada por la mayoría de la población. La mayoría de la población, lo que nos dicen las cifras del Ministerio de Cultura y las encuestas es que ya nos sienten la tauromaquia como señal de identidad. Y si ya nos vamos fuera de nuestra frontera, la opinión pública de los europeos respecto a lo que hacemos aquí, bueno, la imagen que tienen, evidentemente, la mayoría es muy negativa. aparte de desmentir todo el hecho y procurar concienciar a la población del sufrimiento que implica los festejos taurinos en los animales, en Abasma también nos hemos dedicado a cada año analizar las estadísticas del Ministerio de Cultura y sacar un informe resumen, bueno, pues de los datos, cómo van evolucionando en el tiempo en varios aspectos referidos a la tauromaquia. El descenso de festejos taurinos en plaza que ya lo ha comentado la compañera Aida del 61% hasta 2019 que es un descenso importantísimo. Y luego, con los datos nos hemos encontrado curiosidades y algunas sorpresas que desmienten otro mito, otro mantra que es que esto da mucho empleo, es que si acabáis con la tauromaquia cantidad de familias que se van a morir de hambre, ¿no? Bueno, la realidad, ahora mismo en España inscritos como profesionales taurinos hay unas menos de 10.000 personas, pero de esos la mitad no tienen la licencia en vigor, es decir, que no ejercen, con lo cual, imaginaros, nos quedamos ahora mismo en 2022 5.000 personas, no llegan a 5.000 personas. Profesionales taurinos me refiero a banderilleros, toreros, rejoneadores, mozos de espada, etcétera, etcétera. Pero es que encima de esos la mitad de ellos solo los llamaron o solo los contrataron para uno o dos festejos en ese año. Con lo cual, empleo de calidad, vamos, para nada. Urge la reconversión de este sector, pero de verdad, y en respecto a las ganaderías de Lidia, decir que igual, el declive tanto en el número de animales de raza de Lidia como en el número de ganaderías va progresivamente hacia abajo. Y mirad, el dato ese tan curioso, en 2019 el 67,6% no vendió ningún animal para festejos en plaza. Es un dato curioso, pero no tanto, ahora os contaré. El mito de las dehesas, igual, también dicen que se va a acabar, o sea, que se va a perjudicar mucho a las dehesas si se acaba con las ganaderías de Lidia. Solo ocupan el 10% del total y son casi todo explotaciones mixtas con otros animales. El único animal que de verdad rentabiliza a la dehesa y según un estudio que hizo el Senado es el cerdo ibérico de bellota. Subvenciones públicas, o sea, este dinero, esta tortura la estamos pagando todos desde nuestro bolsillo que vienen, pues, del Estado, de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Aquí traigo, no se ve muy bien, los últimos cinco años las subvenciones que ha recibido la fundación Me Gusta, lo de Chiringuito de Lidia. He remarcado en rojo las que recibe desde la comunidad autónoma donde resido, Extremadura, porque, si os fijáis, en la derecha, esos son los índices de pobreza que hay en una de las regiones económicamente más desfavorecidas de España y la Diputación de Badajoz da todos los años unas cantidades escandalosas a la escuela taurina. Este año la han subido un millón seiscientos mil euros para que los niños aprendan a torturar animales. O sea, para la tauromaquia siempre parece haber dinero. Y luego, esto, doy una pincelada porque ahora Marta va a hablar de ello, las cuantiosas subvenciones de la, de la, que vienen de la Unión Europea, de la política agraria común, representan casi un tercio de los ingresos de las ganaderías y hemos sacado y hemos sacado nuestro presidente una serie de informes que analiza a qué se dedican los empresarios taurinos, los ganaderos taurinos, en realidad, quiénes son y ahí hay datos que os vais a caer de espalda. Casi todos son terratenientes, oligarcas empresarios, tienen un entramado empresarial, hay algún ganadero que está metido hasta en 150 consejos de administración de empresas relacionados con de todo, de todo. Ahora Marta os contará. Bueno, por último, ¿qué podemos hacer para acabar con la tauromaquia? Nosotros pensamos evidentemente que acabar con su blindaje como patrimonio cultural es el primer paso, pero, ¿qué es que no podemos quedarnos ahí? Hay que evitar que siga siendo una excepción legal y hay que seguir empujando para que no dependa de la ideología del territorio en cuestión o de quién gobierne el que exista tauromaquia o no. Estamos ante un lobby muy poderoso, el Poder Judicial, esto es una jornada que se hizo la semana pasada que declararon urgente blindar la tauromaquia, también se rieron mucho de la teoría de los animalistas de que los animales bovinos tienen sentimientos, o sea, en 2024 dudando de la sentencia los magistrados y deciros que para esto que se necesita para poder aprobar estas normativas y que por fin se les proteja a estos animales y se saquen de las excepciones legales, poder posicionar a la gran masa ciudadana que es indiferente, la neutralidad nunca beneficia a la víctima y yo creo que para eso la ILP es una buena herramienta porque está llevando a las calles este debate y puede hacer que mucha gente incline la balanza hacia ponerse en una posición más activa y luego por supuesto el respaldo político firme a todas las entidades y asociaciones que trabajan e instituciones para acabar con esta lacra. Tenemos que tener representantes políticos valientes que miren hacia atrás y se sientan orgullosos de haber estado en el lado bueno de la historia que es el nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias Virginia muy interesante muy ilustrativo y bueno creo que creo que muy claro para cerrar esta mesa pues tenemos otra otra mujer que sabe muchísimo de este tema Marta Esteban Miñano portavoz de la plataforma La Tortura no es Cultura secretaria de la Fundación de Ayuda a los Animales es también fundadora del canal de YouTube Animales con Derechos y también miembro de la comisión promotora de la ILP No es mi cultura Marta cuando quieras A ver es difícil poder contaros muchas cosas nuevas después de todo lo que han contado los expertos entonces me gustaría reflexionar en cuál es la raíz verdaderamente de que se siga defendiendo la tauromaquia desde ciertos desde ciertos ambientes desde ciertos partidos etcétera y es lo que voy a intentar pues guiaros un poquito por lo que yo creo que es pero no puedo empezar esta charla sin dar las gracias a Podemos no solamente no solamente por invitarnos sino por ser el primer partido en la historia que se atrevió decididamente a hacer algo por los animales así que por favor la tauromaquia claramente por lógica ya debería de estar prohibida bueno vamos a ver a nivel ético social legislativo debería de estar ya prohibida todos sabemos cómo avanza la sociedad todos hemos visto todas esas encuestas que no voy a repetir en la cual la mayoría de los españoles están absolutamente en contra a nivel social no hay duda de eso a nivel ético pues que se tortura un animal como simplemente por un motivo de espectáculos y hasta mal torturar siempre pues que sea para divertirse pues todavía es peor y a nivel legislativo precisamente porque uno de los enormes logros que logró Podemos en la anterior legislatura fue el que fuera incluido en el código civil que los animales son seres sintientes esto sinceramente puede ser una clave enorme para acabar con la tauromaquia en el futuro ¿por qué? porque esa categoría de estar en el código civil está por encima de todas las demás leyes y como hemos visto en el caso del toro de júbilo pues lo que se ha dicho básicamente es la normativa que haya en esa comunidad autónoma no está por encima del código civil el código civil está por encima número uno número dos el código civil no hace excepciones no dice estos animales y estos animales no el código civil dice todos los animales entonces realmente vamos a ver qué pasa en ese recurso también sabemos que tenemos en el mundo judicial pues una casta muy muy taurina que no va a intentar ayudar pero vamos a ver qué pasa en ese recurso pero puede haber un camino muy importante por ahí para seguir atacando el resto de de festejos así que de nuevo gracias por por ese logro más cosas que os quería contar bueno pues las encuestas ya las habéis visto ha habido una reciente de casi internacional a nivel Europa en el cual el 54% de los españoles están dispuestos a a prohibirlo pero también me resulta interesante que también entre los votantes ves cifras muy interesantes porque ves como que el 42% de los votantes del PP están en contra de la tauromaquia no están en contra perdón no están a favor de la tauromaquia que es diferente vale no es tan no es tan pequeño no es tan pequeño o sea que creo que poco a poco ahí se van a sentir también acorralados por sus propios votantes incluso estamos hablando que el 39% de los votantes de Vox no se manifiestan a favor de la tauromaquia esto son unas encuestas que ha hecho en el 2023 estatista me parece que es muy interesante ese tema y bueno pues los taurinos siempre nos vienen con las disientes las razones por la cual defienden el tema nos hablan de la dehesa que ya hemos visto que no o sea la dehesa es un 4,8% o un 9% si escuchamos a la fundación toro de lidia que ocupa el toro el resto sigue estando ahí esa dehesa haya toros o no y no el toro de lidia no se va a extinguir porque es una variedad de bovino por lo tanto es como decir oye no es que si se extingue el beagle se extinguen todos los perros no se va a extinguir tranquilos que vamos a seguir teniendo bovinos por supuesto tampoco les importan muchas las razas hay muchísimas otras razas ahora la bovina la leonesa mantequera se está extinguiendo habéis oído algún pepe por ahí diciendo pero tenemos que hacer algo al respecto vamos a ver si las toreamos y así las salvamos no no les importa nada son todo mentiras y no son esas las razones por las cuales a ellos les importa pero llegamos hasta el punto de que en este país a pesar de que nuestra constitución dice claramente que en materia de derechos fundamentales siempre el derecho de la infancia está por encima de todo lo demás es lo que se llama el interés superior de la infancia aquí en España eso se salta a la torera nunca mejor dicho y hay un interés superior de la tauromaquia por encima de la infancia y va en contra del convenio de los derechos del niño que España ha ratificado o sea es que es gravísimo entonces ¿cómo puede ser que esté sucediendo todo esto? hablan de libertad a ver la única libertad es la que no tenemos ahora por haberlo declarado patrimonio cultural porque impide que en las comunidades autónomas o en los ministerios se pueda prohibir o regular como hemos visto en el caso que nos han explicado es decir los únicos que están coartando nuestra libertad la libertad de esa gran mayoría de ese 8,8 de cada 10 españoles que no quieren tauromaquia son ellos son ellos son este pequeño lobby vale pues vamos a seguir ¿quiénes están en ese lobby? bueno pues luego os hablaré pero recientemente como ha mencionado Virginia hemos visto que ha habido una reunión en el colegio de abogados de Madrid con la presencia de José Antonio Montero vocal del consejo general del poder judicial César Tolosa magistrado del tribunal constitucional María Félix presidente del tribunal superior de Extremadura bueno Cospedal ya déjala Dmitry Berberov vicepresidente del tribunal supremo Enrique Arnaldo magistrado del tribunal constitucional y así y así y así ¿por qué es esto tan grave? vamos a ver una de las cosas que se da por hecho es que los jueces tienen que ser ¿qué? que ser imparciales o sea tú no puedes salir en un foro diciendo me encanta la tauromaquia hay que protegerla vamos a ver tú lo que tienes que hacer es ser imparcial y si tienes que ser parcial en algo será en lo que quiere la sociedad y lo que quiere la sociedad está claro entonces yo creo que ahí puede haber una vía porque estamos viendo os voy llevando poco a poco al camino de por qué existe la tauromaquia ¿no? y es que pues efectivamente tienen que ser tienen la responsabilidad de aplicar la ley de manera imparcial y objetiva y sus opiniones nunca pueden influir sobre sus decisiones que ya las hemos visto en el Tribunal Constitucional que ha sido derogar la prohibición en Cataluña y la regulación en Baleares y claramente es muy poco ético que magistrados de alto rango vayan ahí a firmar algo que es tan tan controvertido y que tiene a tanta gente en contra ¿no? vale ellos te dicen no, no es que claro al menos esto crea mucho empleo da mucho trabajo a empezar sí, seguramente el narcotráfico dé también mucho trabajo pero si está mal está mal y habrá que buscarle hacer un plan alternativo para que esta gente se pueda dedicar a otra cosa no va a costar mucho en serio porque es que son muy poquitos muy poquitos tú nos has dado algunas cifras yo quiero sacar más siempre apoyándome en el extraordinario trabajo de de Abadma que hay que dar a conocer al máximo pero bueno vamos a empezar con lo que dijo el propio presidente de la mesa del toro en la comisión de cultura en el 2013 y es que el toro representaba un 0,015 por mil del PIB eso en el 2013 ha caído todavía mucho más pero si nos vamos al empleo básicamente vamos a ver que en 2019 solo 190 toreros novilleros y regeneradores trabajó en un número alto de festejos 190 puedes decir que pueden vivir de esto y mal porque cobran poquito los que cobran mucho los puedes contar con una mano y de los subalternos esos que van corriendo detrás esos solo 234 trabajadores yo creo que podemos hacer un plan ¿no te parece? para buscarles trabajo a esta buena gente y que sean muy felices venga yo me apunto en cuanto a ganaderías solo 88 consiguió vender más de 15 animales solo 88 más de 15 animales o sea que esa ganadería no vive de vender 15 animales eso os lo digo yo es que no hay más que ver estas cifras ¿no? y bueno y dices bueno pero esas ganaderías pues darán mucho trabajo pues no no dan trabajo porque la media salarial según sus propios estudios de esas ganaderías son no llegan 5.000 y pico no llegan a los 6.000 euros al mes es decir que trabajo a uno o a uno y medio como mucho ¿no? entonces dices bueno y entonces ¿dónde está la clave? la clave está en el dinerito ¿y de quién se lleva el dinerito? ya hemos visto el caso de la fundación Toro de Lidia que está recibiendo desde que han los gobiernos de derechas verdaderas cantidades pero es que es una vergüenza Andalucía les ha dado 516.000 en 2023 Castilla y León 1.237.000 la comunidad de Madrid 1.400.000 todo esto una fundación que está en juicio porque ha recibido una subvención ilegal de 326.000 euros yo pensaba que para participar en concursos públicos y recibir dinero público tenía que estar limpio ¿no? pues ellos todavía no han devuelto esos 326.000 o sea imaginaros el desastre y ya aquí en Madrid pues os podéis imaginar lo que es en Madrid lleva la señora Ayuso dedicada en los últimos tres años 19.892.139 millones de euros en una comunidad donde cuatro de cada diez niños están en situación de pobreza vamos a ver también muchísimo más dinero en municipios ya lo estamos viendo por daros un ejemplo en Moral Zarzal que es un municipio de 12.000 habitantes se ha aumentado el presupuesto en más de un 80% desde el 2023 van a recibir 567.800 euros para un municipio de 12.000 habitantes Boal o Cerceda y Matalpino que se cuentan como uno 400.000 para 14.000 habitantes pero es que aún encima que están utilizando nuestro dinero para realizar todos estos festejos es que después hay todas las subvenciones encubiertas que es yo pago el seguro yo pago la ambulancia yo pago la policía etcétera y por supuesto lo que nos contaba también Rubén es que compran las entradas y las regalan el escorial han comprado el 70% entonces es que tiene un empeño porque vaya la gente pero con nuestro dinero bueno ahora donde realmente está el dinero y ahí vamos a la clave es en las subvenciones de la PAC que vienen de Europa ellos dicen que son 200 millones seguramente sean más porque ellos siempre intentan reducirlo ellos tienen dos lobistas fijos allí para que eso no se pierda y hacen trucos como lo que nos has explicado lo de la carne que es brutal esta carne es buenísima porque aunque nosotros les hemos torturado cortado la horta arrancado la oreja cortado el rabo y tal es súper buena y es igual que si la vaca se cae y se rompe una pata y hay que sacrificar es una verdadera vergüenza ellos decían hace ya años yo creo que ahora no sé cómo estará la cifra que un 31,6% todos lados un 40% viene de la PAC por ahí andaremos sin lugar a dudas ahora pero ¿quién es el que se beneficia de todo esto? y ahí entramos en lo que nos había introducido ya Virginia que es un trabajo y que de verdad entrar en la página de Abadma para verlo porque os va a poner los pelos de punta ¿quién recibe este dinero? este dinero lo recibe por ejemplo Luis Contreras Manrique ganadería serrano ¿quiénes son? son los principales fabricantes de arroz del mundo y segundo de pasta son los que tienen SOS, Brillante La Fallera La Cigala Rocío pertenecen al grupo Ebro etcétera ¿no? empleados 8 ¿cuánto han recibido? pues total recibido de todas las empresas Baja Suparagua desde 2018 37 millones 37 millones para vender 15 animales igual y tener 8 empleados ¿os dais cuenta la cantidad de millones que esta persona que ya es millonaria se está metiendo en su bolsillo? hermanos María Aistraín ganadería agua dulce con un fraude por ciento de hacienda de 200 supuesto fraude presunto 211 millones de euros pues también recibe más de un millón de euros Aistraín es el magnate del acero y está entre los 25 más ricos según Forbes ya me he pasado entre eso tenemos Endesa Iberdrola grandes de la inmobiliaria Mau o sea unas personas muy muy poderosas que han creado un lobby yo casi le llamaría una logia en el que están metidos incluso hay una ganadería que es del presidente de la Real Academia están metidos en todas partes y que son los que se intercambian favores con los políticos y por eso el PP y Vox les defienden porque son los que seguramente si escarbáramos y si tuviéramos la financiación para ello veríamos que son los que les financian no quiero dejar si me permites ya como último ejemplo el de una muy interesante que se llama la ganadería piedra escrita es propiedad de Priviet Sportif sabéis quién está detrás de Priviet Sportif Daniel Alcalzar Barranco os suena pues es famoso por un lucrativo negocio de ventas de mascarillas por un millón de 500 mil euros a la comunidad de Madrid en el que se llevó a la comisión el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues ese también se ha llevado un milloncito de la PAC o sea que ahí veis como es una tela de araña de gente que se influye que se intercambia favores y por eso estamos ahí en resumen la tauromaquia es un negocio en el que un puñado de personas ganan mucho un puñado de personas ya muy ricas ganan mucho y ese mucho se lo pagamos todos y dice ¿cómo podemos luchar contra esta Goliat? bueno para empezar David contra Goliat pues si somos David ya estamos ganando porque las siguen bajando yo ya predije en el congreso que este año iban a subir es verdad que han bajado algunas de festejos con muerte pero todas las demás son miles y han aumentado porque se están pagando con nuestro dinero y ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? pues seguir concienciando en redes para que siga descendiendo ¿para qué? porque este poder tan grande nada puede hacer contra las plazas vacías todo este poder no puede hacer nada contra las plazas vacías sigamos concienciando que en las redes tenemos mucho más poder que ellos y por favor tener bien claro que el inicio del fin de esta injusticia social porque esto es una injusticia social comienza con el éxito de la iniciativa legislativa popular no es mi cultura así que todos a por ello y tenemos que conseguir estas firmas como sea de aquí a enero gracias muchísimas gracias Marta muy ilustrativo interesantísimo tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas yendo al al kit de la cuestión ¿vale? mi compañera Sole aprovecho para presentarla compañera del Círculo Animalista de Madrid que lleva muchos años muchos años trabajándose este tema y pateándose las calles y yo pido un fuerte aplauso para ella gracias Sole adelante yo me quedaba con una con una cuestión de la trequiñuela que utilizan para utilizar la carne del animal que ha muerto en la plaza es una normativa europea que no permite fainar ningún tipo de animal fuera de lo que es un matadero hay gente que tiene su ganado bovino y ovino y todo esto que si no lo lleva a un matadero no puede utilizar la carne pero para el tema taurino está permitido o sea se le permite o sea una persona que tiene ovejas quiere comerse una chuleta de cordero o sea no lo puede fainar no lo puede sacrificar sin antes pasarlo por por matadero por matadero y en cambio un animal que lleva horas torturado y con una carga de adrenalina en sangre y de pasa fantásticamente por por cualquier tipo de control o sea es así 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 lo ha explicado el compañero pero es que además habría que ver habría que ver la calidad la calidad de esa carne o sea la calidad de un animal que ha sido torturado no es una o sea esa calidad está totalmente alterada y de hecho existen estudios yo de verdad que quien quiera ahondar mucho más en la información que todos los compañeros y compañeras han dado de verdad métanse ustedes en la página de Abadma www.abadma.org porque hay estudios maravillosos y hablan de los parámetros de los parámetros de esas carnes una vez que han sido lidiadas que son carnes que prácticamente si me permiten luego luego no serían ni aptas para el consumo es decir que habría que como digo quien quiera saber detalles de verdad meteros ahí porque hay muchísima muchísima información pero es así como dices sí claro esto todo viene por una estrategia que trabajamos hace años con varias organizaciones europeas para cambiar la PAC hicimos una estrategia en la que estaba participando Abadma y hablábamos precisamente de la calidad de la carne porque el objetivo del programa agrario común es ofrecer alimentos de calidad y entonces el estudio de Abadma demostraba que estaba contaminada por todos los herramientos porque nos había matado en matadero por todo eso pero qué pasa que tú puedes pasar por el Parlamento Europeo puedes conseguir votos a favor como hemos conseguido pero después se va a la comisión y al consejo y ahí empiezan los intercambios de favores y entonces dicen bueno pues como nos acaban de decir que esto no puede ser porque no es buena carne vamos a inventarnos algo para que sea carne y si te digo que es carne de ángel hablarán con Bélgica y le dirán oye yo te voy a apoyar y con Francia yo te voy a apoyar con lo del foie para que no te lo prueban y con los países del este para que podáis seguir matando a los corderos delante de la puerta y todo eso se intercambian favores y al final termina así por eso hoy hago un inciso publicitario es muy importante cada cuatro años cuando echamos la papeleta a la urna es cuando hay que acordarse de las charlas a las que venimos es muy importante ¿verdad? porque como estáis viendo lo que se decide en los parlamentos no solamente en el español sino también en el europeo pues luego tiene repercusión en nuestras propias vidas aunque creamos que no porque nos pille muy lejos pero sí que la tiene y mucha otra pregunta ya por ahí creo vale buenas tardes buenas tardes sí quería haceros una pregunta que no me ha parecido oír pero es que ha comentado Marta una cosa yo vengo del escorial y esos 80.000 euros nos está costando una barbaridad que nos den el dato de lo que hay además en los festejos que no nos lo detallan ¿no? o sea que corroboro esos 80.000 euros que están lo que os quería preguntar es que muchas veces que hemos debatido con cómo poder luchar contra esto mucha gente comentaba que era había un pequeño resquicio que es ir por el tema de los derechos laborales los derechos laborales de los toreros en el tema de las plazas o sea a los pescadores a los pescaderos se les pone un guante de acero para que no se corten cuando están trabajando a todos los trabajadores con EPIs con medidas de seguridad sin embargo el torero en fin no tiene esos elementos ¿no? y que es un posible una posible resquicio para poder a base de machacar y machacar en cada festejo ver que hay un inspector laboral que efectivamente se cuenta con una una ambulancia hospitalizada etcétera etcétera que es una posibilidad que no sé si eso se contempla o veis que hay una posibilidad de atacar por ahí ese tema ¿alguien quiere contestar? yo creo que teníamos que pedir que fueran como el muñequito Michelin ¿no? uno de estos puede ser que se pueda haber una vía pero igual dicen que no porque está protegido porque es patrimonio cultural igual que lo de igual si es que la lógica aquí ya no entra o sea pero bueno hay que estudiarlo hay que estudiar sí por ahí no por ahí no va a entrar porque además lo primero cuando para que haya un contencioso lo primero es que el trabajador el trabajador ponga una denuncia quejándose de su situación eso para empezar y eso y eso no va a suceder ¿no? eso para empezar luego lo que se ha hablado un poco aquí en la mesa ya me están dando la atención pues tenemos que terminar hablando aquí en la mesa el paso previo para terminar con la tauromaquia y los festejos taburinos en este país el paso previo es quitarle la denominación de patrimonio cultural eso es lo que estamos haciendo con la ILP ahora mismo nos tenemos que volcar todas en sacar la ILP eso es fundamental ahora ahora muy bien Aida pero 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 esto con esto no basta con esto no basta no basta porque en el momento en que saquemos adelante porque lo vamos a sacar la ILP todas las comunidades autónomas donde gobierna la derecha y la ultraderecha lo que van a hacer es aumentar aún más las subvenciones desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos a los festejos taurinos ¿me explico? es decir que lo que han estado aquí hablando todas de la concienciación o sea el primer paso es quitar el patrimonio cultural eso es sin ecuánum ¿vale? pero a continuación la concienciación y el seguir trabajando con la gente para que entienda que tenemos que terminar con esto y lo que realmente terminará con la tauromaquia en este país será una ley como se ha hecho en Colombia pero para eso insisto tenemos que dar todos estos pasos previos por tanto lo primero la ILP seguir con la concienciación y cuando esto esté aprobado que ya haya un caldo de cultivo que la gente ya diga tenemos que acabar con esto entonces seguir en el parlamento y llevar un proyecto de ley como han hecho los colombianos para terminar con esto y yo ya para terminar os quiero decir la tauromaquia es violencia y tenemos el deber de acabar con la violencia y yo como responsable del tema dentro de Podemos os aseguro y me comprometo a que desde Podemos vamos a seguir trabajando y no vamos a cejar en nuestro empeño hasta que la tauromaquia en este país acabe como ha terminado en Colombia eso os lo puedo asegurar y acabamos si es rápido rápido porque es que me han llamado ya la atención dos veces muy rápido no es por nada es porque el círculo cierra las nueve muy rápido lo primero muchas gracias a todos y a todas por esta charla yo soy andaluza y en Andalucía aparte de tauromaquia tenemos peleas de gallos bueno y aquí y aquí digo aquí en Murcia efectivamente que son de las últimas comunidades ya en Europa donde yo creo que sería una próxima pelea también que tendríamos absolutamente que tendríamos que abordar y simplemente por decirlo aquí que además está bastante extendido en zonas más rurales y que bueno que seamos conscientes de que también es suficiente animal y que lo tengamos en cuenta totalmente de acuerdo muchas gracias